Una separación de bienes trae sus ventajas, pero hacer una disolución de la sociedad de gananciales de cualquier manera puede resultarle muy caro. Lo primero que tenemos que hacer es diferenciar entre bienes gananciales y bienes privativos. Son bienes privativos aquellos que aportamos al inicio de la sociedad de gananciales, los que recibamos por herencias, por donaciones, por títulos gratuitos o los que adquirimos con bienes propiamente privativos, por ejemplo una casa que compramos con bienes privativos. Van a ser también privativos los bienes que nos vienen por daños o por indemnizaciones personales y también los útiles que empleamos para el trabajo o profesión. Son bienes gananciales todos aquellos que se produzcan de los salarios, con tres excepciones, las indemnizaciones que se reciban por despidos, las indemnizaciones que se reciban por jubilación y los planes de pensiones que nos hagan las empresas. Son bienes gananciales también aquellos que se generan por negocios que se montan en la pareja. También van a ser gananciales todos aquellos productos o bienes que nos produzcan los bienes que tiene esa pareja, como pueden ser alquileres, como pueden ser cuentas bancarias, etcétera. Las ganancias de juego, pero ojo, que las herencias, las donaciones y otros títulos gratuitos que se reciban por un derecho de retracto en nombre de la pareja, esos quedan excluidos y serán bienes privativos. Tiene que saber que también se reparten las deudas y los créditos. La valoración y el reparto equitativo del resultante de todo también tiene sus particularidades jurídicas. Y recuerde, una disolución de gananciales hecha de cualquier manera puede resultarle muy caro. Consúltenos. ¡Gracias!